Reescribir la historia de la educación es defender un derecho fundamental de todos los colombianos. Es unirnos para crear una ley que garantice el acceso al sistema de educación superior. Es apostarle al bienestar de la juventud y ofrecerle a las próximas generaciones oportunidades para vivir con dignidad. Es el momento de reescribir juntos la historia de la educación en Colombia. Haz parte del cambio. Participa enviando tus aportes hasta el 1 de agosto a través de www.mineducacion.gov.co Colombia potencia de la vida.